Bienvenidos a los avances informativos de Noticias RPTV, soy yo, mi Benavides. Inicio contándoles que el presidente de la República, Iván Duque, designó a Claudia Blum como la nueva ministra de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Carlos Holmes Trujillo, quien hoy es el nuevo ministro de Defensa. Le informo al país que ha designado como nueva ministra de Relaciones Exteriores a la doctora Claudia Blum, jaleña, fue senadora y embajadora, actual miembro del Diálogo Interamericano con sede en Washington, con amplia experiencia en asuntos políticos e internacionales. Por otro lado, les cuento que más de 600 docentes de todas las regiones del país se reúnen en la capital del país para intercambiar sus experiencias educativas, DIC. Hoy es su segundo y último día y en Noticias RPTV les tenemos más información. Antes de despedirme recordaremos a las más de 23 mil víctimas que dejó la tragedia de Armero hace 34 años. Estos fueron los avances de Noticias RPTV, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y en nuestra página como www.noticiasrptv.com. Hasta pronto.